Little Baby Bump No quiero ir a la cama, no, no quiero ir Después de tu baño y tus dientes cepilladas En tu camita puedes descansar No quiero ir a la cama, no quiero ir a dormir No quiero ir a la cama, no, 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 no Mira tus juguetes listos para descansar Ve a su lado a dormir y a soñar Sí, sí quiero ir a dormir, quiero ir a la cama Sí quiero ir a dormir hasta mañana ¡Oh! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Vamos ya, es hora de fútbol Vengan a disfrutar Vamos ya, es hora del fútbol Todo el mundo a jugar Estamos todos en el campo Equipos hay que elegir Entrenando todos juntos Aprendemos a compartir Necesitamos un portero Que la pelota pueda atrapar Y defensores que lo protejan Intentando despejar Vamos ya, es hora del fútbol Vengan a disfrutar Vamos ya, es hora del fútbol Todo el mundo a jugar Corre rápido Corre rápido por los extremos Corriendo con el balón Mira al frente cuando lo pasas Y hace un salto de talón Cuidando de los compañeros ¡Qué gran pase! ¡Fue el mejor! Corre rápido por los extremos Lo recibe el delantero Patea el arco Y hace un gol Vamos ya, es hora del fútbol Vengan a disfrutar Vamos ya, es hora del fútbol Todo el mundo a jugar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las luces del autobús Van parpadeando 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 Las luces del autobús Van parpadeando Por la ciudad El conductor del autobús Dice Siéntense 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 El conductor del autobús Dice Siéntense Por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice mu 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 La vaca en el autobús dice mu 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 por la ciudad Los niños del autobús ríen jajaja, jajaja, jajaja Los niños del autobús ríen jajaja por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan por la ciudad Viene el autobús Rosa, aquí viene, suena la bocina Viene el autobús verde, aquí viene, prende tus luces Viene el autobús azul, aquí viene, detente aquí Viene el autobús morado, aquí viene, suena la bocina Viene el autobús naranja, aquí viene, prende tus luces Viene el autobús rojo, aquí viene, detente aquí No, 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 no lo quiero No, 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 no quiero usar mis zapatos Por favor, tus pies protegerán No, 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 no quiero usar mis zapatos Mira aquí, Mia usa sus zapatos Sí, 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 yo también me los pondré Sí, 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 a mí me gustan también No, 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 no me gusta usar el casco Por favor, protegerá tu cabeza No, 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 no me gusta usar el casco Mira aquí, bebé usa su casco Sí, 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 yo también me los pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero usar protección Por favor, por favor, cuidan tus piernas y brazos No, 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 no quiero usar protección Mira aquí, Daisy usa protección Sí, 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 yo también me la pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero usar filtro solar Por favor, tu piel protegerá No, 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 no quiero usar filtro solar Mira aquí, Twinko usa filtro solar Sí, 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 yo también me los pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero andar en monopatín Por favor, te divertirás No, no, no quiero andar en monopatín Mira aquí, cerdito anda en monopatín Sí, 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 andar en monopatín Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero andar en monopatín Bebé tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Mapa tiburón, papá tiburón Abuela tiburón, abuela tiburón Abuelo tiburón A correr A correr A correr A correr A salvo aquí A salvo aquí A salvo aquí A salvo aquí Es el final Es el final Es el final Es el final Tortas, tortitas Panadero Prepara un pastel Rápido y casero Amásalo, adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una B Mételo en el horno para mí y el bebé Mételo en el horno para mí y el bebé Mételo en el horno para mí Mételo er Autobús, autobús autobús, sí, autobús, 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 oh sí, autobús rojo, autobús amarillo, autobús gordo, autobús largo, autobús, 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 sí, autobús, 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 oh sí. autobús escolar autobús de traslado autobús de aeropuerto autobús urbano autobús, 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 sí autobús, 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 oh, sí autobús de dos pisos autobús eléctrico minibus autobús turístico autobús, 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 sí autobús, 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 oh, sí las ruedas del autobús girando van girando van, girando van las ruedas del autobús girando van por la ciudad en la puerta mía dice buenos días buenos días, buenos días en la puerta mía dice buenos días por la ciudad el semáforo se ha puesto en rojo puesto en rojo puesto en rojo el semáforo se ha puesto en rojo por la ciudad el autobús en el camino dice cuánto humo, cuánto humo, cuánto humo el autobús en el camino el autobús en el camino dice cuánto humo por la ciudad el conductor del autobús dice hora de un baño hora de un baño hora de un baño el conductor del autobús dice hora de un baño por la ciudad el cepillo del lavadero hace splash, splash, flush, splash, flush splash, splash, flush el cepillo del lavadero hace splash, splash, flush por la ciudad Las ruedas del autobús son brillantes otra vez Brillantes otra vez Brillantes otra vez Las ruedas del autobús son brillantes otra vez Por la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son glup glup Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Y ahora tres ranitas se sentaron en un tronquito Un asalto al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son clup, clup, una, dos Dos ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos, ñam, ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ya solo una ranita hay, clup, clup Una Una ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos bichitos, ñam, ñam La rana saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora ninguna rana hay, clup, clup Bebé oveja negra tienes lana hoy, tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora, y una para el niño que saluda ahora Bebé oveja negra tienes lana hoy, tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora, y una para el niño que saluda ahora Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van Por la ciudad El maestro los cuenta todos, cuenta todos, cuenta todos, cuenta todos El maestro los cuenta todos, por el autobús Todos abrochen sus cinturones, sus cinturones, sus cinturones Todos abrochen sus cinturones, listos para partir El autobús ha llegado al museo, al museo, al museo El autobús ha llegado al museo, a bajar del autobús Aquí comienza la visita, la visita, la visita, la visita al museo A los niños les gustan los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios A los niños les gustan los dinosaurios, son grandes en verdad Ya es hora de regresar, regresar, regresar Ya es hora de regresar, de vuelta a la escuela En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mi En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mi ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta de Isil escribí Y en el camino la perdí Se perdió, se perdió Y en el camino se perdió Entonces Pabal la encontró Y en mi bolsillo la dejó Y en mi bolsillo la dejó ¿Qué tengo? ¿Qué falta? ¿Qué llevo en mi canasta? Una carta de Isil escribí Y en el camino la perdí Se perdió, se perdió Se perdió, se perdió Y en el camino se perdió Entonces Daisy la encontró Y en mi bolsillo la dejó Las ruedas del autobús Girando van por la ciudad Mamá pone a su lado El asiento del bebé Asiento del bebé Asiento del bebé Mamá pone a su lado El asiento del bebé Por la ciudad Todo se abrocha en el cinturón El cinturón, el cinturón Todos se abrocha en el cinturón Por la ciudad El bebé en el autobús Hace guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El bebé en el autobús Hace guau, guau, guau Por la ciudad Los otros pasajeros Divierten al bebé Divierten al bebé Divierten al bebé Por la ciudad La gente en el autobús Se ríe, 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 ríe La gente en el autobús Se ríe, ríe, ríe Por la ciudad Al bebé Ups, se le cae el juguete Se cae el juguete Se cae el juguete Por la ciudad Aquí tienes Oh, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí tienes Oh, muchas gracias Por la ciudad Vamos Ya, pues... La ciudad live Subtitulado Immerse Ya a la ciudad Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón A correr tururú tururú A salvo aquí tururú tururú Es el final tururú tururú Es el final tururú tururú Es el final Los tractores de la granja son Trabajan duro todo el día Importantes son Arando aquí y arando allá Aquí y allá y en todo lugar Tractores de la granja son Ia 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 Tractores de la granja son Ia 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 Trabajan duro todo el día Importantes son Sembrando aquí y arando allá Sembrando aquí y allá y en todo lugar Arando aquí y arando allá Aquí y allá y en todo lugar Tractores de la granja son Ia 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 Tractores de la granja son Tractores de la granja son Ia 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 Trabajan duro todo el día Importantes son Cosechan aquí y cosechan allá Aquí y allá y en todo lugar Sembrando aquí y sembrando allá Aquí y allá y en todo lugar Arando aquí y arando allá Aquí y allá y en todo lugar Tractores de la granja son Ia 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 Y allá y en todo lugar Oficina Lecundee Yo yo Gracias por ver el video.